Oye, ¿y qué fue lo que le pasó, Dike, también este fin de semana en una actividad a Bonnie Cepeda, eh? Sí, ah, sí. Bonnie Cepeda dio como un mare... Se le mayor, Dike. Son objetales, sí, que tienen 200 años ya. Tienen que... Sí, que quieren picar demasiado, eh. Ya Bonnie Cepeda, esa bailadera, tiene que dejarlo. Sí. Entonces Bonnie Cepeda se... Sí. Se le mayor. Que era más gara. Vamos a escucharlo, vamos al audio. Quiero agradecer el gesto de la gente, de llamarme para preocuparse por mi salud. Ayer tuve una caída en un show. Los factores, varios, pero entre ellos falta de oxígeno, tal vez una pirotecnia que se usó en el show, muchas ropas, yo siempre suelo llevar muchas ropas. Pero más que todo, el parte médico está todo estable, todo normal. Muchas gracias por sus preocupaciones por mi salud. Muchas gracias por las llamadas y por el gesto de comunicarse también a través de las redes. Periodistas, amigos, artistas. En fin, muchas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, quiero agradecer el gesto de la gente, de llamar. Tiene que tener más cuidado, ese merenguero estrella, Bonnie Cepeda, que sufrió un mareíto. Sí, tienen que eso mareíto. Mareíto, mareíto. Son bobos. Entonces, estos artistas mayores ya tienen que ir. Ellos no hay modo de retirarse la música. Ya me senté. Ya. Ellos no se rinden. Ellos no se rinden. Esa gente canta. Yo viviría ya de la letra. Es que a veces no hay chele para sentarse. Ahora también es que ellos no están organizados. También ellos no están organizados. Y en el momento de ellos, de ellos hacer riqueza, no lo hicieron. Ni moverlo. Se vaqueteaban para arriba todo. ¿Cómo fue? No, esperemos que papá Dios le pase su mano a Bonnie Cepeda. ¿Qué hace? Un merenguito a Bonnie Cepeda. Perengue, una vez. Cepeda, Cepeda. Cepeda. De Bonnie Cepeda. Ay, que el sufrir un mareíto. De vuelta a los lugares, que juntos caminamos. Uy, ¿cuándo sabes todo eso? Que juntos descubrimos, y uno de los que hay. De vuelta. Pero esos tiempos, mames. No, y tienen que beber mucha proteína. Eso es gente mayor.